A ver, Vivena, vení. Te convertiste en un ídolo de Racing muy rápidamente. No, no, la verdad que le digo una alegría, no digo una alegría. Estoy muy contento, un sueño, se lo regalo a mi viejo que está en el cielo, a toda mi familia en cojín, a la familia de mi mujer, a mi mujer y a mi hija, y a todos los boludos que hablaron antes del tiempo. La pregunta que te hago, ¿se puede festejar o hay que esperar una semana más?